La regla, a la cuenta de tres, uno, dos, tres El mago utiliza la maldición imperdonable Imperio que consiste en que el mago afectado debe hacerle caso a todo lo que dice el mago que dijo dicha maldición La maldición cruciatus consta de un dolor intenso, una especie de tortura que se le realiza a la persona El mago utiliza la maldición, una especie de tortura que se le realiza a la persona El mago utiliza la maldición, una especie de tortura que se le realiza a la persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!